Queda tan solo un minuto para las 9 y media de la mañana y continuamos en directo en Buenos Días Aragón. Desplazarnos por nuestra ciudad, por nuestro pueblo, se acaba convirtiendo en un hábito diario al que casi ni prestamos atención. Pasear tranquilamente puede ser relajante, saludable e incluso divertido. Pero para algunas personas algo tan cotidiano como esto puede convertirse en todo un reto, en una actividad tediosa, sobre todo por las dificultades que les entraña. Una baldosa rota, por ejemplo, o un bordillo demasiado alto, es para ellos una barrera a veces imposible de salvar sin ayuda. Hoy queremos analizar las barreras arquitectónicas que se encuentran en su día a día las personas con problemas de movilidad o con algún tipo de discapacidad. Y también cómo trabajan desde los ayuntamientos para ayudarles. Para ello ya nos acompañan la presidenta de la Fundación DEFA, Marta Valencia, buenos días. Buenos días. Y la jefa de servicios sociales de ONCE en Aragón, Silvia Borrego, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar por ese análisis global. ¿Cómo estamos en Aragón? ¿Qué notas sacamos en cuanto a accesibilidad de las ciudades, de los edificios públicos? Pues no estamos mal. Tenemos que seguir avanzando. Estamos trabajando en ello en colaboración con las distintas entidades públicas. Pero sí que hay, por ejemplo, en los edificios públicos está el sistema de turnos típico que todos conocemos, que vamos a sacar el número de la máquina, pero ni esa máquina suele ser accesible, ni, por ejemplo, las pantallas en las que se ve el número, que para los que tienen algún tipo de déficit visual alguna vez sí que puede ser accesible, si tiene un buen contraste, pero los que, como es mi caso, el resto visual no es funcional, no puedo ir sola a hacer algún trámite al ayuntamiento. También, por ejemplo, el tema de los encaminamientos dentro de los edificios públicos, que también es bastante importante para que una persona con discapacidad visual se pueda mover de forma autónoma por el edificio. Está claro que la situación ha cambiado en las últimas décadas, a mejor, afortunadamente, pero ¿sigue siendo irregular la accesibilidad que hay en los edificios públicos, en ciudades, en localidades, en pueblecitos más pequeños? Eso es lo que iba a decir. Bueno, se ha ido avanzando, que es importante, sobre todo con la sensibilización y las normas que hay. Pero bueno, como siempre decimos, en España tenemos muchas normas, pero queremos que se apliquen. Entonces, pues, por ejemplo, Zaragoza Capital, en Huesca se trabaja muy bien también, ayuntamiento con las entidades sociales, en Teruel se va trabajando, pero lo que es el medio rural, ahí es donde, por nuestra orografía, y eso es mucho más complicado. Se ha ido avanzando, pero todavía tenemos que hablar de toda la accesibilidad. Hablamos aquí de accesibilidad arquitectónica, bordillos, rampas, etc. Pues tenemos que hablar también, pues, eso de la sensorial y de la cognitiva. No podemos olvidarnos ninguna accesibilidad porque, además, va a beneficiar a todo el mundo. Ya seamos personas mayores, inmigrantes, turistas, con niños pequeños, carros de bebé, etc. Al final nos beneficia a todos. Entonces, todavía es irregular en edificios públicos y lo que es el medio rural es lo que más atrás se queda. Y las grandes ciudades, pues, son las que más mueven en ese sentido. Y en las grandes ciudades, por ejemplo, como Zaragoza, ¿todavía queda algún gran obstáculo que salvar? ¿Algo que todavía no se haya cambiado, que no haya variado en estos años? Hombre, todavía quedan lugares porque sean plenamente accesibles. Se ha avanzado ahora con la Plataforma Única y, además, con el alcalde de Zaragoza hemos hablado y quiere hacer uno de sus puntos, es la ordenanza de accesibilidad y que siga trabajando en ese sentido, una Plataforma Única, accesible para todos. Porque, si no, las personas con discapacidad visual también tienen problemas allí. Pero todavía quedan edificios, pues, como decirte, por ejemplo, el Auditorio de Zaragoza, que aunque parece que es accesible, no es accesible. Entonces, en la Sala Mozart o demás estamos en salida de emergencia en vez de estar en un sitio adecuado a los edificios nuevos, los van haciendo accesibles. Pero, bueno, todavía queda. En eso siempre decimos desde las entidades, en el caso de todas las discapacidades del CERMI, y de, en mi caso, Fundación DEFA, que nos pregunten antes de cualquier proyecto, tanto urbanístico de práctica como cualquier proyecto de actividad, que cuenten con nosotros para saber las cuestiones que hacen falta, las fiestas del Pilar, que sean accesibles a todo el mundo, que podamos participar en igualdad de condiciones. Todavía queda ahí por trabajar, pero, bueno, vamos a ir trabajando poco a poco. Eso no vamos a parar. Claro, porque hablamos de la labor de gobiernos, de instituciones, pero el resto de la sociedad estamos concienciados, porque, por ejemplo, uno de los problemas que se encuentran las personas con discapacidad visual, sobre todo en los últimos años, en ciudades como Zaragoza, es los nuevos elementos que aparecen en las aceras, patinetes, bicicletas, que los dejamos aparcados muchas veces donde no se debe, o incluso donde se puede aparcar, pero que suponen un impedimento para las personas con algún tipo de problema visual. ¿Estamos solidarizados con vosotros? Cada vez hay más, y habitualmente, bueno, lo que te encuentras, pues cuando te encuentras con alguna persona justo en el momento que estás aparcando ese vehículo de movilidad personal en un punto donde no debe, pues que esté más pegado a la acera o esté atravesado, que me ha pasado a mí alguna vez, dices, ay, es que no me he dado cuenta o no he caído. Y claro, se lo explicas y la persona por lo general lo entiende bastante bien. Pero es ese siguiente paso que se está trabajando en la concienciación y en la sensibilización de la sociedad de que hay que pensar más allá, hay que pensar en la persona que después de que tú dejes ese obstáculo en la acera, va a pasar por detrás tuya, porque nosotros somos los principales afectados, pero no somos los únicos. Por ejemplo, si es una acera estrecha y la persona deja un vehículo de movilidad personal mal situado, una persona en silla de ruedas tampoco va a poder pasar. O como comentaba la compañera, pues alguien con un carrito de bebé también va a tener ese problema, que al final realmente nosotros somos como los primeros en los que se piensa, pero con la accesibilidad universal, pues como su propio nombre indica, nos ayuda a todos y a todas. Pues ahora enseguida vamos a seguir hablando, por ejemplo, de la legislación, si está adaptada o no lo suficientemente. Pero quiero que conozcan también el día a día de estas personas, porque para la mayoría de nosotros, de la población, un bordillo demasiado alto o incluso un paso de cebra en curva, no suponen desde luego un problema y ni siquiera somos conscientes cuando pasamos de su existencia. Pero para las personas que, por ejemplo, se desplazan en silla de ruedas, pueden llegar a condicionar un simple paseo. Nuestra compañera Teresa Pérez ha acompañado a una de estas personas para conocer su día a día. Actividades tan cotidianas como puede ser ir a comprar el pan, ir a un bar a tomar un café o simplemente dar un paseo por la calle para muchos es lo más habitual, pero para otras muchas personas supone una dificultad añadida como puede ser el caso de Nerea. Buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, es cierto, como tú dices, mismamente el dar una vuelta por la calle San Miguel donde estamos entraña dificultades para una persona con movilidad reducida, podemos ver baldosas levantadas que pueden tropezar, pasos de cebra que están impinados y encima con bordillos pequeños que para una silla eléctrica presenta dificultades, pero para una silla manual todavía más porque pueden engancharse las ruedas. Y mismamente este paso que nos encontramos, tengo que invadir la calzada para poder subir porque, como ves, están en distintas zonas y encima está súper impinado igualmente. Y ya por el otro lado es imposible porque está impinado y con escalones, entonces es inviable para una persona con movilidad reducida a cruzar. ¿Por qué otros ejemplos que tengas en tu día a día? ¿Otros problemas, otras barreras arquitectónicas de los que quizás no seamos conscientes? Aparte de todos los que te he comentado anteriormente, otros ejemplos serían, por ejemplo, establecimientos, tanto tiendas como restaurantes, que tengan escalones que son insalvables tanto con una silla manual como con una silla eléctrica, puertas estrechas, rampas súper impinadas que no puedas mover con la silla. Algunos ejemplos. ¿Por ejemplo, por aquí, por un establecimiento en el que hay un gran escalón? Claro, por ejemplo, este tipo de escalón no es un escalón muy grande, pero ya es insalvable para una silla de ruedas. O simplemente que en algún bar de dentro, pues, las mesas altas, tanto como en una tienda, los estandarías altas, la caja alta, son dificultades que dificultan el día a día a una persona con movilidad reducida. Pues muchísimas gracias, Nerea, por habernos hecho partícipes un poco de tu día a día y también por enseñarnos, ¿no?, que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero que las barreras arquitectónicas nos rodean y que tenemos que aprender también a rebajar, por ejemplo, esos escalones y también los escalones que hay en las tiendas para que todos podamos tener acceso ilimitado a toda la ciudad. Pues hay dos temas interesantes que hemos podido ver, por ejemplo, esas aceras que están rebajadas, pero quizá no lo suficientemente para que pueda pasar una silla de ruedas. La ley está actualizada y los técnicos son conscientes de los problemas que generan muchas veces incluso cuando quieren adaptar esas aceras. No sé si la ley os protege suficientemente los derechos. A ver, en eso hay dos ámbitos. Primero, la ley, que además con la aprobación de la ley de los derechos y garantías de las personas con discapacidad era una petición que teníamos para que hubiese un sistema donde poder reclamar y donde poder, o quien no cumpla, que se sancione. Y entonces hace falta actualizar la normativa tanto aragonesa como, por ejemplo, la ciudad de Zaragoza y otras ordenanzas más antiguas. Pero después también hace falta que la ejecución sea conforme al proyecto. Para nosotros, tres centímetros, que igual para vosotros no supone nada, ya te supone una barrera. Igual me da que me dejen el escalón alto que un escalón de tres centímetros. Ya o se va a enganchar la rueda o no vas a tener fuerza para subir porque ahí tenemos que pensar en las condiciones de todos. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso que, como decía, que hay buenas normas y hay muchas normas en España, en el caso de accesibilidad también, pero que lo que queremos es que después sea práctico y que se hagan y se ejecuten las obras conforme a la norma. Que, por ejemplo, lo de la cota cero, que es como llamamos que los rebajes se hagan a cota cero, existe ya, pero que después lo hagan así es fundamental. Pues vamos a conocer cómo las administraciones se adaptan a la norma. Para ello ya hablamos en directo con Gerardo La Huerta, es coordinador de infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza. Buenos días. Hola, buenos días. Precisamente, ¿qué medidas está planteando el Ayuntamiento, este nuevo equipo de gobierno, para eliminar las barreras arquitectónicas que todavía quedan en Zaragoza? Pues mira, en dos vías de trabajo. En primer lugar, desde el área que yo soy responsable, pues con los presupuestos 2020 se va a reformular una partida presupuestaria denominada Conservación de Biario Público y Mejora de Accesibilidad, partida que se le va a dotar de mayores recursos, en torno a un 20-25% más de presupuesto. Y luego, en otra vía, en lo que estaba escuchando, en relación a nuestra ordenanza municipal, que data del 2001, pues realmente hay que adaptarla a la nueva normativa supramunicipal, a la normativa legislación de carácter estatal, que sí que define en su contenido el concepto de accesibilidad universal, a partir de la cual, pues no solo hay que focalizarse en la eliminación de barreras arquitectónicas, sino también en garantizar la accesibilidad de derechos de todas las personas, incluidas con algún tipo de discapacidad intelectual, o bueno, simplemente personas que tienen algún tipo de dificultad, como por ejemplo a la hora de interpretar textos escritos o la lectura. Entonces, en relación a esa ordenanza, nueva ordenanza municipal de accesibilidad universal, pues se va a crear un grupo de trabajo, como ya se avanzó en su día. Y importante que en ese grupo de trabajo vamos a trabajar de dos maneras. Por un lado, manteniendo reuniones con todos los colectivos y entidades implicadas, responsables del sector de discapacidad, y en otra segunda vía, pues vamos a intervenir de manera a transvertar todos los servicios municipales afectados, tanto el área de urbanismo, como infraestructuras, como acción social, como el área de movilidad. El alcalde anunció que comenzaría a trabajar ese grupo de trabajo en septiembre. ¿Ha comenzado ya esos trabajos? ¿Han avanzado algo en la ordenanza? Pues hemos mantenido ya algún tipo de reunión con los responsables, con los coordinadores de las distintas áreas, como te digo. Es cierto que ya en paralelo hemos dado algunos pequeños pasos, como decía, ya en esa accesibilidad cognitiva, como hablábamos, incorporando pues algunos documentos de lectura fácil en determinadas guías municipales, también incorporando determinada material en bibliotecas, mejorando letreros y carteles en escuelas y conservatorios, incorporando pictogramas y elementos más visuales, e incluso se está mejorando la página web municipal en nuestro portal para personas mayores, pues con información de tipo audio. Es un poquito los primeros pasos que hemos empezado a dar en este sentido. Aquí en la conversación que estamos manteniendo con representantes de DEFA y de ONCE, también ha salido la denominación de Cota Cero. El anterior equipo de gobierno llevó a cabo el plan Cota Cero en varias calles del casco histórico. Ahora el actual equipo de gobierno ha paralizado ese plan. ¿Cómo van a mejorar entonces la accesibilidad en esta zona del centro de la ciudad? A ver, realmente no es que hayamos paralizado para nada el plan Cota Cero, lo que se conoce técnicamente como la plataforma única de peso mixto con prioridad peatonal. Lo que se dijo desde este equipo de gobierno es que lo que vamos es a reformular y lo que vamos a cambiar es la forma en cómo se ha gestionado. Es decir, con anterioridad no hubo un plan, un plan real de Cota Cero. Realmente se estaban utilizando partidas presupuestarias que no estaban destinadas a ese plan Cota Cero y la pretensión es, como he dicho, crear una partida donde se puedan recoger todos esos trabajos. Pero para nada hemos metido en un cajón esos trabajos. Básicamente porque la normativa estatal, como se decía, prevé un ancho de aceras mínimo de metro ochenta, uno cincuenta en casos de urbanizaciones ya consolidadas y la única forma de acometer esos trabajos en la zona del casco de Zaragoza es abordar esos trabajos de plataforma única. Pero insisto, para nada hemos abandonado esa línea de actuación. Pues muchas gracias por atendernos en directo en Buenos Días Aragón. Gerardo La Huerta, coordinador de infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas gracias a vosotros. Hablaba del plan de Cota Cero, ¿es suficiente, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual pacificar las calles, también como se le denomina, poner todas las aceras a la altura de las carreteras? Sería suficiente si se tienen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el uso del podo táctil, que son esas baldosas que tienen una serie de relieves que se pueden ver en algunas zonas, sobre todo cerca de pasos de peatones y demás. Eso a las personas con discapacidad visual nos ayuda a identificar cuando vamos con el bastón o incluso con perro guía, con el propio pie, que ya llegas a una zona que está delimitada, pero tiene que estar bien delimitada. Por ejemplo, la zona que va desde Plaza España hasta Murallas, para nosotros, es un auténtico peligro y es de porte de riesgo. Además, lo vivo en carne propia porque tengo que atravesarlo todos los días. Entonces, es muy importante que no solo se hagan esos rebajes de las aceras que se comentaba en el vídeo anterior o que comentaba la compañera, sino que vaya acompañado de una señalización táctil para que lo podamos identificar nosotros. También es importante, imagino, que la información cuando vais a realizar algún recorrido y precisamente para las personas que sufren problemas de movilidad, con alguna discapacidad, es fundamental conocer en qué condiciones están las aceras, los bordillos o qué tipo de semáforos tienen en el recorrido que quieren realizar. Como están viendo, en Zaragoza ha surgido una nueva iniciativa puesta en marcha por un grupo de investigación de la Universidad San Jorge, Zaragoza Accesible. Es un mapa online de bordillos, semáforos u aceras de la ciudad. A través de la colaboración ciudadana quieren señalar sobre el plano todos los elementos a tener en cuenta. Aquí vemos, por ejemplo, los semáforos adaptados que tiene este recorrido concreto. Porque muchas veces, imagino, cuando vais a salir de casa, que no tenéis la información suficiente, sobre todo si vais a realizar un recorrido nuevo. No sabéis si necesitáis ayuda o no. Exactamente. Hay que aprovechar de las nuevas tecnologías, Street View y demás, para ir viendo. Normalmente ya tienes los itinerarios en tu cabeza de lo que quieres hacer, pero cuando es nuevo no lo sabes. Si hay plazas de aparcamiento, si no, cómo va a ser el edificio el que vas a ir a visitar, porque es lo que hablábamos en edificios, tanto de ocio, cultura, tiempo libre, que también tenemos derecho a ello ahí. Es donde más deberían moverse en accesibilidad. Además, si se defiende un comercio de cercanía también. Entonces, te tienes que planificar. No es decir, venga, que me voy y ya llegaré. No es decir, sino que tienes que planificarte un poco cómo y por dónde quieres ir. A veces tienes que dar más vueltas porque te encuentras obstáculos en el camino. Gente que no ha respetado los rebajes o demás, venga, vamos a dar la vuelta por el otro lado. O baldosas, si están en malas condiciones, entonces es una aventura cuando vas a la ciudad. Pero yo, por ejemplo, de Zaragoza, puedo decir que salimos a la calle mucha gente con discapacidad, que eso hace unos años no se veía, con lo cual quiere decir que vamos por el buen camino, que hay que trabajar en eso conjuntamente todas las partes para seguir avanzando. Pues hemos hablado de Zaragoza, pero vamos también a las otras dos grandes ciudades de Aragón. En la capital oscense, desde 2012, el ayuntamiento asigna cada año 100.000 euros para la eliminación de barreras en la vía pública o en infraestructuras municipales. También se trabaja en la accesibilidad a través del proyecto Huesca Más Inclusiva. Sin embargo, hay puntos pendientes de actuar, como el que ha visitado nuestro compañero Miguel Ángel Mur. Estamos en la calle Cerro San Jorge de Huesca porque aquí todavía encontramos algún paso de cebra que no está adaptado, algo que dificulta el tránsito de las personas en silla de ruedas. Este en el que nos encontramos, como pueden comprobar, el rebaje de la acera no llega a cota cero y por eso se tienen que ir a otra parte de la calle buscando un paso de cebra que sí esté adaptado. Sin embargo, desde Cádiz-Huesca remarcan, destacan que casi el 80% de los pasos de cebra dentro del casco urbano de la ciudad están ya adaptados y esperan solucionar este tipo de barreras arquitectónicas en los próximos meses. Y en Teruel, el ayuntamiento ha invertido este año 350.000 euros en la renovación de varias aceras que se encontraban en mal estado. Las asociaciones de personas con movilidad reducida explican que todavía quedan muchas barreras arquitectónicas, sobre todo en barrios como San Julián o La Fuenfresca. Piden también que los pasos de cebra, los conductores, sean más respetuosos con las personas en silla de ruedas. Desde la Asociación de Discapacitados Nuevo Día explican que en Teruel falta trabajo por hacer para que sea realmente una ciudad accesible. Entre las principales quejas está la falta de rebajes para poder subir a las aceras, la estrechez de algunas de ellas como esta que bordean el parque de los fueros y el mal estado de algunas de las baldosas que pueden provocar accidentes si la silla de ruedas no lleva un sistema antivuelcos. También señalan desde la Asociación que en lugares públicos como la Oficina de Hacienda o en la Policía Local la plataforma de acceso para evitar las escaleras es demasiado pequeña y muchas de las sillas no pueden subir. Estamos repasando lo que hacen las administraciones, los gobiernos municipales, pero también hay suficientes ayudas a nivel estatal, a nivel autonómico, por ejemplo, para adaptar la vivienda o para esos locales comerciales de los que hablábamos, restaurantes que tienen que adaptar también para que sean accesibles. ¿Hay ayudas suficientes para que se pueda realizar? Bueno, a nivel estatal hay una serie de ayudas que supuestamente están garantizadas legalmente, pero ya sabemos que el tema de presupuestos y con la situación política actual que tenemos no siempre llegan tan rápido como gustaría. Porque una persona, por ejemplo, con una discapacidad que se quiera ir a vivir sola lo tiene complicado si no tiene un dinero acumulado para poder llevar a cabo las obras de adaptación de su vivienda. Sí, porque además, bueno, en cuestión de ayudas no son suficientes en ningún sentido, porque, por ejemplo, en comercios o lugares de ocio pequeños y demás no hay ningún tipo de ayuda. Entonces, ahí cuentan que con la remodelación y se pide que se modifiquen. Pero, por ejemplo, lo que dices a la hora de vivienda, las únicas viviendas que aquí en Aragón se exigen que sean accesibles son las viviendas de protección oficial, que es la reserva de cuota para personas con discapacidad y aún así, bueno, así, así de accesibilidad. Entonces, en obra nueva ya sí que se va exigiendo, con lo cual también es un hándicap para que las personas con discapacidad nos tengamos que ir a vivir a lugares donde no están consolidados, no hay tantos servicios que necesitamos y que es más complicado. Por eso, ayuntamientos como el de Zaragoza, el de Huesca, la DGA, también han sacado ayudas de rehabilitación de vivienda que son fundamentales. Mucha gente que se queda encerrada en casa todavía sí, porque todos queremos ser mayores, todos vamos a mayores y ahí van saliendo los parches y pues eso que tenemos la movilidad reducida, peor audición o peor vista, con lo cual todos necesitamos accesibilidad al final. Y ahí tendría que moverse mucho más y para que los centros de los municipios y demás no se queden abandonados y nos vayamos todos yendo hacia lo accesible que está en el exterior. Claro, y esa persona que, como comentaba antes, que abre un local, que abre un restaurante, también tiene que hacer una inversión para adaptar su restaurante. Exactamente. ¿Se apoya suficiente para esas inversiones o también les cuesta llevarse a cabo? No, aquí en Aragón en principio no hay ningún tipo de ayuda para eso. Entonces todo depende de la voluntad y también de la exigencia, que es una de las cuestiones que pedimos siempre, que igual que se vigila la seguridad antiincendios, que la accesibilidad sea tan primordial como eso. Porque además de obra, igual tampoco es tan costoso hacer las obras como después tener que remodelar todo. Por ejemplo, hay ayuntamientos como el de Jaca que exigen que los locales comerciales, a no ser que lo justifiquen, que lo hagan accesible desde el principio y hayan avanzado muchísimo en accesibilidad de locales comerciales, de ocio y demás. Claro, porque vuestra labor desde las fundaciones DEFA, desde la ONCE, es importantísima a la hora del acompañamiento. Entonces, ¿quiere decir que todavía faltan aplicar los derechos que tenemos todas las personas, por ejemplo, a una vivienda, a la accesibilidad, a poder movernos libremente por la ciudad sin necesidad de que alguien nos acompañe? Exactamente. Ahora mismo tenemos una legislación en materia de accesibilidad y discapacidad muy amplia, pero falta aplicarla y aplicarla bien. Entonces, sí que, bueno, en nuestro caso no es tanto que sí que también las tenemos, las barreras arquitectónicas, la necesidad, por ejemplo, como hablamos antes, de las zonas de plataforma única que haya más semáforos sonoros, además, sumado a la proliferación también de los coches eléctricos, que para nosotros, hasta que se aplique la nueva normativa que les obliga a emitir un sonido, son un verdadero peligro. Entonces, bueno, todavía queda mucho por avanzar. Queda mucho por avanzar. Estaremos muy pendientes de cómo se avanza hacia la eliminación de barreras arquitectónicas. Muchas gracias por acompañarnos desde la ONCE y desde DEFA. Silvia Borrego y Marta Valencia, muy buenos días. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.